Autobots, transformense y avancen. Megatron, te haré una pila de chatarra. Bueno, está nublado y yo creo que nos va a llover, pero pues hay que hacer búsqueda, ¿no? Tenía grabada ya una a la mitad, así que puede ser que esta sea nada más parte de otra o... ¿Quién quita? De repente nos agarra sola ya y hace otra búsqueda completamente grande, enorme, sabrosona. La vida es una constante. ¡Búsquedas Cabenje! Hace unos meses descubrimos una venta aquí cuando yo me voy. Pero es mejor venir al principio aquí porque después voltear aquí con el carro. Mucho chance. Hay que estar con cuidado porque esta es área en la que pasan muchos camiones repartidores. ¿Cuáles? Estos tres. ¿Cuáles tres? El pecho, este y este. Este y este. ¿Y este es corto? Un parado con este. Sí, este está más adorable, pero... Tener razón. Fíjate vos, yo ya había... Me había inclinado por otra cosa. Denme esos tres que está diciendo él. Sí, gracias. Me van a dar los tres por... Sin que sales peluchitos Tommy. Aquí tiene todo un poquito ya. Aquí nos queda cabal abajo la paca de la... De la quinta, pero... No, siempre tienen cosas ahí. A veces sí me rayo, a veces no. ¿Podría ir acá? ¿Recto? Esta es otra buena opción de parqueo, eh. Queda aquí sobre la... Sobre la cuarta... No, esa es la quinta calle. Aquí hay un como... Hay un como comedor de luchadores, eh. Qué curioso. Bueno, quinta y quinta. Esquina quinta y quinta. Aquí vamos a encontrar una pacona. Y desde acá se ve una vitrina que no... Nunca han aprovechado muy bien. Aquí tenemos unas minifigs. Son una colección que ya tengo. Creo que son de... De Lego Movie 2. Creo yo. Unas cuantas cajas de Legos. A 125, el montón de pedazos. Está bien, supongo yo. Está bien. No está bien. Miren esa pista que está aquí. Qué chilera. Más muñequitas. Aquí hay unas monstruos. ¿Qué precio estarán? 45. Nada está nada mal, eh. Aquí me está enseñando que tiene unas... Figuritas ahí. Así en sobre. Estas son de las que nosotros tenemos en el local. La misma colección. Creo que últimamente han sacado bastante de eso por aquí. Salió un juego de mesa de Ninjago. Ah, este dado lo tenemos allá, pero no es este. Debe ser otro juego genérico. Una ambulancia en la lucha libre. Pues, se llama Slam Luland. Si puedes tirar uno de los luchadores acá para que rompa esto. No tiene el techo. Mira, nice. Perfecto. Ay, ¿qué es esto? Ahí está la bolsa. Ya me había emocionado yo. Qué bonito está ese... Y aquí está el beider, ¿ve? Bueno, este es el Capitán Frío. Nos encontramos al Zapo. Aquí seguimos siempre sobre la... Sobre la quinta avenida. Pero estamos enfrente de la venta de pupusas. Ahí estamos. Un sobrecito de hilo, ¿ve? Como que salen muchos sobrecitos de las babosadas. Este dinosaurio mega super mecánico me parece interesante. Aquí ella guarda pedacitos y a veces encuentro algo sabroso. Y ahí tiene un montón de cosas más. El juguete no es su fuerte, pero... Encontramos cositas. Parece Transformers, ¿no? Pero es de Black Panther en realidad. Bueno, nosotros ya vimos unas cositas ahí. Vamos a ver qué onda. Bueno, nos vamos a llevar esto que viene ahí. Por ciento sesenta. Creo que este abría la boca y tenía una lengua, pero... Ya casi ninguno de estos tiene... Perfecto. Este es aquí adentro de este cajón. Aquí sobre la quinta son tres paquitas las que visito entre quinta y quinta. Me encontré una cajita de Lego Friends, pero no me... A pesar de que está sellada, no me consta de que esté todo ahí. No, no está sellada. No está tapada. Lo que tiene adentro son bolsas. Ah, son pedazos. Aquí tienen de estos un montón, de los de Star Wars. Pero están a diez y... Pues estos, si se espera uno, los casi más baratos aquí. Miren todos los carritos que hay ahí, ven. Gócenla, pues, toda la mala que colecciona carritos. Miren todos los carritos que hay acá. Esto es en la quinta... Quinta avenida. Casi quinta calle esquina. Frente a la venta de pupusas. Aquí hay una Wonder Woman, cuarenta y cinco. Pero es la que está vestida de... Amazonas. Eso no creo que tenga mucho mercado. Bueno, yo vi estos. Voy a luchar porque me los dejen más baratos. Porque se consiguen más baratos y... Y vemos. Hay otro guardadito. Aquí hay unas bolsitas de Lego que están chileras, ¿verdad? Esto trae cabezas. Ahí como el... Algunos droides incompletos. Bueno. Aquí está la nota Lego Friends que está buena, pero tengo muchos Legos. Metalo, ¿eh? El Superman. Se ha rato que no me... Saluda ahí a la cámara. Saludos a alguien especial. Aquí él siempre me saluda, pero todo chiveo. Así se encuentran las tarjetas aquí. Aquí en el guarda, solo que ahora ya no las venden por grupo. Ahora las venden individuales. Este no es Universe, ¿no? Básico. Pues a pesar de que es un básico, está en diez pesos. Yo pienso que está bien. Diez pesitos por un básico. Sí, cómo no. Un lipgloss de Reese's. A mí cómo me encantan los risas. Ahora vamos a entrarle por otro lado al... A Mr. Músculo. ¿Cómo chavo mami? Vamos a ver qué es lo que tiene el chavo mami ahora. Ahí anda. Relax. En su onda. En su chance como que nada está pasando. Fresco. Así como tienen que ser todos los vendedores de juguitos. Y se le inviten. Y también el guarda, perdón. No hay pedazos aquí donde chavo mami. Pero nos encontramos esta Black Series que por ninguna razón había rodado ahí abajo. ¿75 pesos? Sí, cómo no. De una. Estamos viendo los mickeys con aquel. Ah, ¿qué hay ahí? Ah, es el... ¡Uy, uy, 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 compadre! ¡Uy, uy, uy, uy! Es el puerquito este del lobo feroz que sopla y sopla. Y esos tienen su casita ahí bien chilera. Está bonito. ¿Cuál? Quiero ver. Ah, es el Cartman. El chino me estuviera diciendo ahorita que me llevara ese. ¡Qué cabal! Una caja llena de Time Magazine. ¿Lo ven? Time Magazine. Y una caja llena de National Geographic. Una bolsa de buzos. Una bolsita de Endy, uno de los saurios. Te dije que iba a ser él porque... Si está Invincible, el otro inmediatamente tendría que ser Rick porque es del mismo creador, ¿no? ¿A 10 pesos cada una? Pienso que sí. Seguimos aquí sobre la cuarta... Cuarta calle. Apenas vamos a empezar. ¡No! Nos vamos a ir porque está lloviendo. ¿Verdad? Está bien. Sí. Nos vamos porque está lloviendo. Y esta lluvia así no nos va a dejar buscar de nada. Así que vamos con las tortillitas. No, solo por las tortillas. Para que te disfraces de un personaje de espíritu. Interesante. ¿Es viejo? Sí, creo que es el que se transforma en ciudad, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? Megaplexo. ¿Cómo se llama? Una bolsa de... Una bolsa de... De pisitas, ¿ve? Para armar una como ciudad. ¿Cuál? Ah, esta. ¿Sí? Ese es $2.50. $2.50 aquel. Y este es de metal, ¿no? Se siente aquí. Qué bonito. $75 que sale, ¿ve? Ese... Ese es de los primeros. ¿Ese es de la delante? ¿Mira? ¿Y el helicóptero? Ajá. Y una ambulancia. Es un ratchet. Sí. Es un ratchet, ¿no? Sí. Es el que se convierte en tanque. Vamos a verlo más de cerquita aquí porque me vería que... Miren qué bonito. Le salieron varios. ¿Eh? Todos los que... Todos los que están en mi niñez. Pones el dedo ahí. Te sale el... El holograma de... Para que averigües si es... Transformer. Es un Transformer. Ah. Ahí tienen... Es un autobot, pero... Es un autobot. Este también es autobot. Autobot también. Había niños que solo querían autobots. Aquí estoy en la esquina donde está el local de... De Mari. Y nos vamos a ver este Pikachu. The 20 bucks. Yes. Yes, yes, yes. ¿Eh? ¿Voltealo? Eh... Pues ese pareciera que fuera... Pareciera que pareciera... Que fuera Saikil, ¿no? Pero es un avión. Sí, definitivamente es de los... De los robots. El desafío de los robots. Ahí hay otro atrás todavía. ¿Ya lo viste? El vehículo militar. Ah, ese es... ¿Es qué? ¿Cómo se llama? Este sí se me olvidó. ¿Ese es Transformer? Sí, es Transformer. Este sí lo conocí ayer. No recuerdo cómo. 30 dólares. ¿30? Ah, sí. Me lo voy a llevar. Fíjate vos. 30 pesitos. Un... Un paperback. Eh... Chicardía sale de Deadpool. Los Avengers. De los grandes lagos. Eh... Este sale normalmente en qué? 30 dólares. Tío, na. Véngase. Todas. Cuenta la historia que un día Logan se levantó bien marihuana y dijo, quiere ser del universo de ese... Miren qué bonita, miren qué bonita la gorrita. ¿De dónde decís que las traen de Chile? Simón. Está muy bonita. Solo en México había visto esto. ¿En serio? Está muy bien. Sí, con sus logos y que la gran. ¿También hay qué? Una naranjadita, ¿verdad? Qué bonita chula. Esas se las tiene aquí el Zorando, hombre. Su crita tiene tapado todo porque está lloviendo de la chingada, entonces tapó todo. Y tiene frío también, miren cómo tiembla. Y cuando la vi por la espalda le dije, disculpe señorita. Le dije, señorita, disculpe, ya vino el muchacho. Mi Pikachu. Nos adelantamos, mira. ¿Qué pasó donde nosotros dejamos el Pikachu? ¿Qué vas? Y un timón y pumba. Ah, están chileros. Esos hemos visto varios. Sí, ahí, cazando ahí en las búsquedas. Yo todos los videos no me los pierdo. Gracias a vos, buena onda. No, sí, ahí también. A ver, mandate un saludo vos mismo ahí. Un saludo para mí. ¿Qué? ¿2.75? Esta está en 30, así que no lo vamos a llevar. Pensé que estaba en 25. ¿Qué es ese efecto del coso? ¿Qué onda esa? ¿Ese es no, güey? Está bien marihuana. Uy, este es un licón, miren, muchachos. If you know what I'm talking about. ¿Cómo hay mi enredo? Para toda la banda que es agropecuaria, miren qué bonito. Chaga, 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 chaga. Bonito, ¿no? ¿Es una irrigadora o qué? ¿Es una sesgadora? ¿Cómo le llaman a esos? Que va recogiendo y se van armando aquí las paconas. Hay que estar regando. Ahí está la cabinita adentro. ¿Ven? Un montón de tarjetas de deporte 2015, tops. Aquí siempre sale bastante de eso. Si a ustedes les gusta el deporte. Aquí hay un friendly remainder. De que viene este evento. Viene este evento para la cacería. Coming soon. Coming soon to all theaters everywhere. Coming soon, Morty. To all theaters everywhere, Morty. Mira el tamaño de esos. Mira el tamaño que tiene eso. Aquí estamos sobre la segunda. No, esta es la primera avenida, perdón. Primera avenida entre segunda, donde sale ese carro a la segunda calle. Y esa es la tercera calle. Sí, se pusieron a dibujarle. Encontramos un cinturón de la lucha, 20 pesos. Por ahí vimos una Leia Black Series. Aquí está la primera avenida, segunda calle. Este es uno de los Disney Infinity. 10 pesos. ¿Por qué no? Esta es la piscina de juguetes inhóspitos de Quetzal. Me he quedado de dar cuenta que casi no me queda pisto. Pero encontramos una pieza bafa ahí de DC. No son muy buscadas, pero... Encontramos esa que no estoy seguro si es de Marvel Legends o qué colección podría ser. Y estoy viendo aquí están los agentes de Hydra todavía. ¿Cuántos estarán? Que cuando la Tierra no se pasó a ser Tierra aún. Y esta viene con un exclusivo de Target. Así que creo que vale la pena los dos pedazos. Hay unos Hydra Agents que desde hace rato me gustan, bro. No sé cuántos los darán. Lucy, dale, Lucy. Seguimos en la primera avenida. Yo ya no tengo pisto. Creo que sería bueno que nos fuéramos ya. I don't know. No vamos a llevar estos. Perdón. Ay, un gomi. Qué bueno que tropecé con ustedes. Vamos a ver. Pero está algo estropeado. Lástima. Bueno, aquí serían 40. ¿Qué es esto? ¿Están midiendo el local o qué? Encontramos otro ahí, otro librito. Así que nos vamos a dar estos dos. ¿Qué encontramos? 10 cada uno. Sí. Mini comidas, ¿ves? Mini heladitos. Mini heladitos. Hay gente que le gusta coleccionar esto. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es imitación del dragón. ¿Cómo se llama? Chimuelo. Chimuelo y un griseo. Son piecitos de crocs, ¿ves? Aquí estamos en la primera avenida, en el calle Juancito Famoso, donde se encuentran chivitas. Ah, miren lo que hay acá. ¿Cuánto está este? ¿Cuánto está este? 25. Pero le falta algo. Le falta el casco, ¿verdad? Vengan algunos Black Series ahí. Básico. Black Series. Pero le falta la pata. Sosa. Un muñequito de mencre. Algunas piezas del coso de cosos de ajedrez de los Simpsons, que tenemos incompleto en la zona 18. Attitude. Cattle up. Miren, cajita y todo el rollo. Un osito de la lucha libre. Todo así. Esas cosas, por si ocupan ustedes Nerf, le vienen bolsadas. Eso nunca se lo acaban. Está bonito, pero lo vamos a tener que dejar porque está raspadito. Nos vamos a llevar este. 25 pericos. ¿Se acuerdan que en... Ah, sí, no he publicado esa búsqueda todavía. Una muñeca satánica para tu jardín. Un perro momiludo. Estos son los que tienen ojete. No. No tiene ojete. Pero son de los perros que aluna como... Sí, ¿verdad? Aquí hay unos honguitos de medio. Es original, a ver. ¿No los quiere aquel? Dicen que no. Son Man Presto y son Nintendo. Yo creo que se valen la pena. Don Angelica. Diez pesitos, obi-wan. Tenemos un colibrín. Y estas chivitas. Geniales. Aquí nos enseñó aquí una cajita de cosas que tiene. Y de casualidad encontramos las tres tortugas que no tiene José Pal. Y otras cositas ahí sabrosas a diez pesos. Indiana Jones. Vamos a ver qué otra cosa nos llevamos ahí. De repente nos rebaja un cacho más aquí. ¿Cómo, papá? No dejo nada. ¿No ven que dejo nada yo? A veces no tengo tan buena vista como ustedes. Ya me había quedado sin pisto, pero... Ahí trae la alcancía. Me presto un billetillo. Y pues se lo voy a pagar después. Me llevé esas figuras de las tortugas. Hay cositas ahí. Nueve figuras. Me las dio un ochenta al final. Tan bueno, ¿no? Y mientras estamos recogiendo esto, escuchamos al fondo que ya tienen bailando las pupis. Quince cristales. ¿Los quince? ¿Los quince pesitos igual que el otro? ¿Sí? Sí, mire. ¿Los quince igual que el otro muñeco? Ahí hay otro. ¿Te parece? El primo, aquí le están dando una bolseta. El primo sacó un tiradero de piecitas. Así que, no de piecitas, sino que de figuras completas. Así que nos vamos a llevar esos popsitos dos por quince de una. Aquí tenían las... Ustedes miran ese piso. Ya saben que es el primo toy, ¿no? Ahí está Juanita de aquel lado, así en lo sencillo. Nos dio estas manos del chavo barrio. De... De los... ¿Cómo se llama su? Esa escuadra. Aunque ya tenemos esas manos, pues. Necesitaremos un chavo barrio suelto para... De estar las manos. Está quedando una duda bien grande. Este guarda machine mamado. Porque no sé si lo tengo. Hay otro viejito. Aquí está el mamado. Hacen las tengo que quitar. ¡Muchas! Bueno, nosotros ya terminamos. Ya terminamos nuestra vueltecilla. Cuando vamos a empezar a ir sabroso. Porque, pues. ¿Qué más vamos a buscar? ¿Qué más estamos haciendo? No sé. Hay un montón de frascos de shampoo. Así les digo yo porque... Están hechos de dos palanganas de plástico. Así simplemente. Sin gran cosa. Muchos dinosaurios. Muchos dinosaurios para los que les gustan los dinosaurios. Muñequitas. Esta es la segunda avenida. Segunda avenida. Vámonos. Aquí con los inspectores. Pasamos por aquí. Dije yo. ¿Será que tiene algo este güey? Y vamos a ver si es cierto. ¿Le cayó ese lote de Lego, verdad? ¡No! ¿Qué tenés? ¿Un lotecito de qué? Lego. ¿Naves de Lego? Sí, nave. ¿Y lo pusiste porque pensaste que ya no iba a venir? Ajá. De hecho. No solo tenés eso. Sino que tenés bolsadas de figuras de Star Wars. Mira. Tengo otro. Sí. ¿Eso qué es? Es igual de Star Wars. Sí, pues es de la base de nieve. Ajá. ¡A la gran bro! Todo lo que salió vos. Ya no sé que no iba a venir o no. Está el Town Town. Hay varias figuras. ¿Ah? Estos son de otro set. Uy, si te perro que hay varios de vos. Ah. Pero, qué hermosos estamos. Esos son de Endor. No, también son de nieve. Mitad de nieve y mitad de Endor. ¿Cómo ves? ¿También tenés esos? No, hombre. Vos te pasaste ahora. Sí, yo pensé que ya no iba a salir. Por eso. Y todos estos de acá, vamos. Todos estos de acá que son naves. Ahí está la base donde meten en carbonita a Boba Fett. Hay varias. Estas son de las que son como mini. Sí. Mini Star Wars. Qué bonitas estamos. Bueno, sí, tiene un montón de piecitas. Un montón de... A ver si les alcanza los ojos para ver qué hay de todo un poquito, ¿verdad? Bueno, pero no es todo esto. Miren. Es que el señor Lotes aquí no las enseña todo. Porque Lotes y Lotes tiene por todos lados. Lo tiene por todos lados. Entonces, acá voy a voltear a esta bolsa de anime. Le está diciendo que yo tengo la capa de ese siniestro. Que se la puedo conseguir. Le salieron varios Marvel Legends así en cajita. Que están bien chileros. Incluso está el variante de Sentry. Está la variante de... De esta chiquilla. ¿Cómo se llama? Esta es mi Marvel Girl. Marvel Girl. Y hay varios así en caja que están bonitos. Estoy hablando constantemente para que no se mezcle la música horrible que se hace. ¿Ya? ¿Ya vemos qué hay? Pues, gastamos unos $1,200 o mucha. ¿Pero en qué? No sé. Bueno. Creo que ahora sí entiendo por qué me costó lo que me costó. Bueno, salieron estas figuras de Skybound especiales para pintar de Invincible y Rick de The Walking Dead. Salió esa Black Series. Salió esos tres paperbacks. Aquí me lo regaló el Mr. Músculo. Muchos peluches. ¡Ey! Ese peluche no es para usted. Unos peluches de Tommy de Pikachu que están bien. Salieron estas dos criaturas cibernéticas que están buenas. Salieron este montón de Legos. O sea, estos de Star Wars. Esa tortuga ninja que dice José Pablo que ya tiene completa. Así que creo que no estuvo nada. Y ese sombrero de Indiana Jones que en realidad no es un sombrero de Indiana Jones. Sino que sí, al fin, es una fedora auténtica. De los años, pues ahí dice 1915. Creo que esto ha de ser como de 1900 a tal vez 40 y algo, no sé. 50 y algo. ¿Qué opinas, pollo? Pero ahora es una auténtica fedora. Lo que sí es que es una cabeza pequeña. Me parece raro porque es de un gringo. Tal vez era de algún judío, ¿verdad? Ya chiquito igual que nosotros. No tan cabezón comió. ¿Qué les pareció la búsqueda que venía en el día de hoy? ¿Qué les pareció? Yo pienso que estuvo genial. La semana pasada traje este mismo caballo. Miren qué relajo de minifiguras de Lego tengo. Vamos a ir a compararlo con el... Limpiamos el caballo, por eso se quedó aquí. ¡Es igualito! ¡Oh!